Mladen Grugicic es el nuevo alcalde de la ciudad bosnia de Srebrenica. Una noticia sin mucho más alcance si no fuera porque Grugicic, servo bosnio, es conocido por negar el genocidio cometido en 1995 en esta ciudad. El hasta ahora alcalde, el bosniaco Chamil Durakovic, que habría perdido por un estrecho margen de no más de 700 votos, ya ha anunciado que rechaza los resultados y que recurrirá. Durakovic asegura que puede probar que hay al menos 2.000 votos que no han sido contabilizados. En julio de 1995, más de 8.000 musulmanes fueron ejecutados a manos de militares servo-bosnios en esta localidad en la que hoy se conoce como la masacre de Srebrenica, uno de los acontecimientos más salvajes de la reciente historia de Europa.